Nos encontramos por acá en la avería Islas del Bojabá, más exactamente en Caño Negro, en jurisdicción del municipio de Saravena, departamento de Arauca, donde pues como órgano veedor y en compañía de la personería municipal de Saravena y el comité de gestión de riesgo, estuvimos visitando cada uno de los puntos de donde se realiza la descontaminación por parte de la empresa Inmucol de Colombia, contratista de CENIC, filial de Ecopetrol, donde pudimos observar varias falencias en el tema de limpieza y descontaminación de los afluentes, donde hicimos varias observaciones a los supervisores que se encontraban en el área y donde pues fue rechazado negativamente por parte de esta empresa y donde pues anteriormente le habíamos solicitado que nos acompañara y a realizar visitas a los diferentes puntos en compañía de la empresa CENIC, donde pues como órgano veedor pues hemos encontrado varias falencias, una de ellas es en el punto de acopio donde están realizando el almacenamiento de el material recogido, donde pues lo están haciendo en una parte pendiente y los litsiviados y que salen de este punto de acopio vuelven y caen a los afluentes, contaminándolo, entonces realizando una contaminación doble, donde pues como veedor municipal y departamental de Arauca le exigimos a estas empresas que realicen su trabajo bien y puedan hacer la descontaminación de los ecosistemas de una forma positiva, ya, y también pues le decimos a la empresa que pues se apersone de la situación de los campesinos y residentes de estos puntos donde pues están siendo afectados porque pues el agua no es apta para el consumo humano y tampoco para los animales, donde se han muerto varios animales en varias unidades productivas de esta región, también estuvimos en el PK 082 en la vereda del Consuelo, donde pudimos contatar que también se están cometiendo varias fallas por parte de esta empresa y donde pues tampoco nos ha permitido el ingreso y no realizó el acompañamiento correspondiente a la veuría ambiental del departamento de Arauca, que estábamos en compañía de la personería municipal de Saravena y de en compañía de Comité de Gestión de Riesgo Municipal.